Música Ciclo de conversaciones federalense Tu historia Nuestra historia Aníbal Peca Luna, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la diferencia de invitarme La verdad que es un placer, estamos en este ciclo de conversaciones que se titula Federalense Vos, como un ciudadano, un federalense de nuestra hermosa ciudad, tiene una historia que contar Tiene una vida y la verdad que poder compartirla y llevarla adelante Y que las demás personas también puedan conocer un poco más en profundidad Acerca de tu identidad, es realmente una alegría Comentanos un poco, Peca, ¿cómo fue tu infancia, tu familia y tus inicios en una ciudad federal? Bueno, mira, de lo que te puedo contar, bueno, soy hija de una cocinera de un hotel que estaba frente, donde está el Banco Nación, frente a la plaza No me acuerdo el nombre, me parece que era Hotel Central o algo así, no me acuerdo el nombre del hotel Mi mamá era cocinera ahí Y tengo recuerdos de mi pueblo a partir de esos años Desde que tenía siete años, más o menos son los recuerdos que me han quedado Muchos se me han borrado porque al vivir mucho tiempo afuera Muchos recuerdos se han borrado Pero los que tengo son todos, la mayoría son lindos recuerdos, gratos Y algunos de los otros Pero básicamente son recuerdos de la niñez, muchos Y en esos recuerdos de la niñez, ¿qué podés identificar? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? ¿Cómo eran aquellos días, en aquel federal de esos años? Bueno, me acuerdo de juntarme con mis amigos para salir a la siesta, a los arroyos Para jugar a la pelota en la canchita de la iglesia, en la canchita de la escuela En la cancha del barrio militar, hacíamos equipos barriales Y después el barrio militar, que más o menos era oficial Y me acuerdo mucho de eso Después más grandecito, me acuerdo que aprendí un poco de guitarra Que me enseñó Arturo y Beto Tucó, Tuca Martínez Me enseñaron, aprendí un poquito de todo eso Y bueno, lo nuestro era tocar la guitarra, cantar Aunque sí, desde muy chico yo ya trabajaba Me acuerdo que salía de la escuela Y Telmo González tenía un apiario Y me llevaba a trabajar con él a la una de la tarde En verano, íbamos a cosechar miel, a cuidar los cajones, esas cosas Una hora a la siesta, que era el momento en que se trabajaba Mencionás lo artístico como algo que aparece en tu temprana edad Pero antes de sumergirnos en ese mundo de la guitarra, de los acordes De las primeras canciones Contanos un poco cómo fue tu incursión o tu paso por la escuela La escuela primaria, la escuela secundaria No hice secundaria Y la primaria hice hasta sexta hora Los recuerdo que tengo De que no me gustaba mucho el estudio de eso Pero sí, la mayoría de los amigos que tengo Y de la gente que quiero y conocida Una gran mayoría viene de esa época Y en ese sentido, Peca ¿Cuál fue la escuela? ¿La escuela que te albergó, que te tuvo contenido? ¿El tiempo que te tuvo contenido? ¿Cuál fue? La escuela tres La voy y la escuela uno Tengo un recuerdo medio gracioso De la palmera que tenía en el patio Mi mamá trabajaba de mucama siempre Hasta que consiguió, hasta que llegó el hospital psiquiátrico Y entró como cocinera ahí en el Con el primer sueldo Me acuerdo Yo nunca había tenido zapatos de cuero Siempre era bollero Alpargata Pero zapatos de cuero no No sabíamos lo que era Y me acuerdo perfecto con Con los hermanos Rausch Mi vieja nos compró Una remerita, un pantaloncito Soquetes y zapatos de cuero Era como andar en un cebo y lo mismo Nos fuimos a bajar cocos A la palmera de la escuela Gastábamos todos los ladrillos que había ahí Y yo le tiré con un zapato Y se me quedó arriba Bueno, a la noche fue una paliza tremenda Pero de eso me olvidé Y me quedó la anécdota Hoy una graciosa anécdota que en ese momento fue Fue dramática a la noche Pero seguiste más allá del zapato de cuero Sí, 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 sí Y Peca ¿Qué te convocaba de la música? ¿Qué recordás de ese sonido? ¿De tu infancia? Y como te decía hace un momento Las primeras canciones Yo siempre digo que Para los chicos La gente joven El chamamé acá en Federal No Se escuchaba algún programa de chamamé Pero la influencia de las radios uruguayas Siempre digo Fue tremenda En los chicos de acá Me acuerdo del nombre de cuatro radios de salto Y escuchábamos folclore Folclore argentino Y la música que me quedó a mí Que me gustó Que eran La música uruguaya Candombes Joropo Música venezolana Y bueno Todo a través de ¿Qué sé yo? De Alfredo Zitarrosa Los Olimareños Jorge Céspedes El Zavalero Un montón de Aníbal Zampallo Un montón de Artistas uruguayos Que hacían música Latinoamericana Y eso era lo que Lo que me gustaba Lo que me quedó Muchas canciones Este Corte Protestona Digamos Me encantaba Eso Y eso lo hice Siempre Además de Protestar Siempre La música Me marcó Esa época De las radios uruguayas Evidentemente Te sentías Identificado Con la canción De protesta Con la música Popular Eras una persona De protestar Mucho Muy inquieta Musicalmente Sí Este Me identificaban Las canciones De protesta Por eso Siempre lo hice Obviamente Con el tiempo Uno va Va sintiendo Otras cosas Tiene otro sentimiento Por otro Por otro ritmo Por otros temas Pero la canción Social Siempre estuvo El mismo Llevaste tus Canciones Tus interpretaciones A otras tierras ¿Cómo fue Ese viaje Ese traslado Hacia otros lugares De Latinoamérica Y otros continentes? Bueno Mira La primera vez Que Que subí a un escenario Así Buscando Buscando algo No sabía Que Que era lo que buscaba Me invitaron A A una peña Muy famosa Que había en Buenos Aires Que se llamaba El Palo Borracho Y yo Llevaba Mi música Que era Y eran épocas De la dictadura Y Bueno Me habían dicho Que todos los miércoles Fui Tres miércoles Y un día Me llama La dueña Y me dice Mira Son muy buena persona Me gusta Como cantás Dice Me gusta Como sos Pero Te pido un favor Yo Te pago Y no aparezcas Nunca más por acá Ni siquiera de visita Y No entendía por qué La verdad Me 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 bajoneó mucho Y ahí Me hice muy amigo De Nacho Paz El Un integrante De los fronterizos Que también Cantaba Los miércoles Y me dijo Y me dijo A vos La dueña Del Palo Barracho Te hizo un gran favor Te protegió Dice Porque A mí A mí Personalmente Me llamaba la atención Que a un lugar Como ese Vayan a cantar Canciones Una protesta Y creo Que en ese momento Eras el único Bueno Eso me llevó Más o menos A buscar Un rolado Porque sabía Que Con eso Acá en Argentina No 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 se podía hacer Te representó Una angustia Muy profunda Supongo Atravesar ese momento Aquel periodo Sí Fue duro Fue duro Pero Cuando Entendí Me sentí orgulloso De no haber cambiado Lo mío De no Y no lo cambié nunca Inclusive La primera vez Que Que canté en Perú También Canté una canción De Víctor Heredia Que hablaba De que a los manzanos Se lo ve Cayendo antes De florecer Y Y me paró Un gendarme Afuera Y me dice ¿Cómo es eso De la manzanita? Yo tendría Que entenderlo Bueno Hablé Con Con un montón De gente Ahí de Perú Y me dijo Todavía Está Medio prohibido Pero No lo cambié nunca Y a lo largo De los años Peca Y tu Vinculación Con la música Tu recorrido ¿Cuál fue el país Que si tuvieses Que volver Volverías O elegirías Nuevamente Acercarte A su cultura? Volvería A todos Pero La ciudad De Arequipa Con sus amigos Me cautivó Es una ciudad Es una ciudad Muy especial Es una ciudad Que está construida Casi en su totalidad Con Sillar Que es la lava Volcánica Pero por sobre todo La gente Era una gente Súper amable Súper sencilla Generosa Y Te contaba recién Que me quedaron Muchos amigos Muchos Muchos amigos Si tuviera que volver Volvería Quizás no a cantar Pero a visitar Sí los amigos Que me quedaron Después Bolivia también Me cautivó Ecuador Todos los países Que conocí Todos me dejaron algo Para mí fue Una experiencia Única El poder viajar Si yo tuviera que Pagarme de mi bolsillo Lo que Lo que he disfrutado No sé No No me alcanzaría la vida Pero Lo Lo disfruté muchísimo Todo disfruté ¿Muchos años Fuera de Federal Peca? 23 24 años ¿Y cómo fue El volver A tu ciudad Natal? Y el volver Fue Fue fácil Porque Federal Es mi lugar En el mundo Te puedo decir Que Cualquier ciudad De la que he conocido Tanto de Latinoamérica Como de Europa Son muy lindas Pero mi lugar En el mundo Es Federal Acá Vos me conocés Por mi nombre Vos sabés Cómo me llamo Sabés lo que hago Y sos Ese En otras ciudades Vos sos uno Que pasa Acá sos Esto que comentás También Creo que Un poco Nos Nos Lleva O me lleva A querer Conocer un poco Tu opinión Y que la compartas Con Con la gente Por un lado Describías Las culturas Las vivencias Y las personas Con las cuales Forjaste una amistad En otros países Muy lejanos De Federal Pero ¿Cómo describirías Vos A un federalense? ¿Cuál sería Tu perspectiva? Y Si lo tendrías Que definir En palabras O poner en palabras ¿Cómo describirías A una persona Oriunda De nuestra ciudad? Una persona noble La mayoría De la gente Noble Y es buena Y es sana A veces Son silenciosas Nomás El otro Es el que se hace ver Pero La mayoría De las personas Acá en Federal Son Muy buena gente Muy buena gente No se los ve Porque se ve más El otro No sé si me Me entendés Pero La mayoría Es la gente Que a mí me gusta Es la gente Que sabe Quién sos Y yo sé Con quién hablo Y sé En otros lugares No es así Por lo menos Para mí Por eso siempre Fue mi lugar En el mundo Dijiste Peca Federal Tu lugar En el mundo Aparte De ser músico Te dedicás A la heladería Desde hace muchos años Con una Heladería Justamente Histórica E icónica De nuestra ciudad ¿Cómo es un poco Con la cocina Y el detrás Del mostrador De ese mundo ¿No? Mirá A esta altura Te puedo decir Que Yo ya Estoy pensando En En Trabajar menos Es un trabajo De todo el día Hay formas De trabajar menos Pero son los que Menos me gustan Yo podría tener Una cámara Y almacenar helado Y que atienda Mi familia Al negocio Y yo Pasar un poco más Aliviado Pero Siempre me gustó Que el helado Sea fresco Por eso No uso cámaras Para trabajar Esa es una forma De Y la otra es Que me ha dado Muchas satisfacciones También Hemos tenido errores Todo el mundo Tiene errores Y se equivoca Pero Nos ha dado Más satisfacciones Que Que preocupaciones Digamos Y Se ocupa Todo el día Y Lo hago Con Con mucho gusto A mí Comprar La fruta Y separarla Y elegirla Todo eso Me encanta Me gusta hacerlo No No Es una cuestión De gusto Hay mucha gente Que no Que no No lo atrae Lo he comprobado ¿Y qué te motivó A elegir Ese rubro Comercial? Estaba la familia También De por medio Es que cuando Yo me fui de acá Aprendí el oficio Me ha dado Muchas satisfacciones Yo El otro día Le contaba En un programa Radial De que tenía Un cliente Muy especial Para mí Que A tal punto De que Él hablaba Y preguntaba Y yo Contestaba Con mucho Porque No sabía Que hablar Que fue Un cliente Que tenía Casi todos los Mediodía Al doctor René Favalor Entonces Él subía Directamente A la elaboración Donde yo tenía Mi cocina Y Le gustaba Tomar Helado De ahí Y conversar Conmigo Yo no sabía Que hablar Con él Este Era un hombre Tan Tan especial Que me preguntaba Él Che Y tu mamá Es que Y preguntaba Por mi vida Lo mismo que me estás Preguntando Me lo preguntaba Él Él quería saber Y él decía Que yo era federal Dice Yo no conozco Tu pueblo Pero te conozco A vos Y sos federal Vos sos federal Para mí Decir federal Dice Porque es lo único Que conozco Todas esas cosas Me Me han gustado Muchísimo Me han Marcado Enormes satisfacciones Anécdotas Bueno Imborrable Y ¿Qué lugar Ocupa Tu familia En todo Este Este Lapso De tiempo Que vos venís Comentando En estos años Vos te vas De federal Siendo No estabas En pareja ¿Cómo fue Y lo antes? No Yo me fui Muy joven Yo me fui Creo que tenía 16 años Cuando me fui O algo así Un poquito menos Un adolescente Sí Un adolescente Con Muchísimas carencias Un Por decirte algo Que se Yo no era No éramos Casi todos Mis amigos No éramos secos Éramos crocantes Bueno Pero había Esa intención De Poder crecer Yo en ese momento No No veía Forma De Poder crecer Y Decidí irme Me acuerdo Que me fui Con Con la plata Que me dio Mi mamá Que había Cobró su sueldo Y me dio plata Para que Me vaya No había Forma De que yo Me quede Este Y bueno Tuve la suerte De aprender El oficio Enseguida Que fui Y eso Me abrió Me abrió Camino Para seguir Y cuando Decidí Volver La tenía Claro Que quería Ser el heladero Del barrio No quería Ser Ni el músico Ni nada Porque Conocía Mis limitaciones Pero quería Ser el heladero Del barrio Creo que Lo logré ¿Cuántos años Ya de la Heladería Venecia? Empezamos Acá En el 93 No sé Casi 27 años Más o menos 25 Una Una Profesión El oficio Como vos decís El sustento Del Del hogar Fue siempre Tu sustento Y la música Que te acompañó Toda tu vida Pero vos elegiste Ser El heladero Del barrio Y el heladero De federal Digamos Sí Eso Eso Lo tengo bien Claro Que elegí Ser Y quise ser Siempre El heladero Del barrio Más que El músico Conocido Tuve un grupo Que Viajamos También Viajamos Mucho Y Me gustaba Sí Porque Aprendía Pero En mí Estaba siempre Cuando volveré A federal Yo quiero Ponerle la herida ¿Cómo Definirías De alguna manera Tu identidad? Si vos tendrías que decir Soy Pekaluna Soy Esto ¿Cómo te definirías Vos? Un heladero Me defino hoy Como el heladero Del barrio Del pueblo No Más allá De eso Porque Es lo que hago De lo que vivo Es lo que me identifica También ¿Algún contacto Con la música Pekaluna Que vos sientas Que te cambió La vida? No estoy hablando De un músico Particular Sino De algún momento Que vos hayas sentido Que la música Generó en vos Un antes Y un después Digo Puede ser un momento Una canción Un contacto Con alguien Que vos recuerdes Yo hice Una amistad Muy Muy profunda Con Hugo Espíase Con el que estoy En contacto Casi todas las semanas Casi todos los días Estamos Comentándonos Que es lo que pasa En nuestra vida En nuestra Ciudadanía Que se yo En nuestra comunidad Y en Que es lo que pasa Con el COVID Y todas esas cosas Pero Desde hace Muchísimos años Somos amigos Y eso Es lo que yo siento Con otros también Con mucha gente también Que me ha dejado La música De lo mejor Que me ha dejado La música De los demás El momento Que se pasa Arriba del escenario El aplauso Todo eso Es muy lindo Pero Si no te quedan Esas cosas Probablemente No quede mucho Bien Peca Estamos Llegando Al final De esta conversación Un poco Tu historia de vida Un federalense Una parte De la historia De nuestra ciudad Y Para esta última Parte Tenemos Reservado Un momento Especial Queremos compartir Con vos Esta foto Y que nos cuentes Quienes están ahí Si nos podés Reconstruir Al momento Si Es La foto De mi familia Zulma Sara Y Ana Y Yo soy ellos Y ellos Son El motivo De mi vida Digamos Si le tuvieses Que Decir Al peca De la foto Algo Hoy En este lugar ¿Qué le dirías? Que siga siendo auténtico Con 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 lo que eso significa Lo bueno y lo malo Que sea quien es Que diga lo que tiene que decir A veces nos gusta Pero que siga siendo auténtico Yo soy auténtico Me considero Entonces le diría Que siga siendo Tal cual No sé si bueno o malo Pero es lo que eso Peca, muchísimas gracias por conversar con nosotros Gracias a usted, muchas gracias Gracias a usted